¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video que yo sé que les va a encantar porque les traigo todas las cositas nuevas que se vienen para este verano en Netflix. Hay un montón de producciones bastante interesantes, mexicanas, colombianas, chilenas, peruanas, yo sé que les va a encantar, así es que quédense conmigo para hacer scroll a todo lo que viene en Netflix. Arrancamos con las producciones mexicanas y es que se viene la tercera y última temporada de ¿Quién mató a Sara? ¿Ustedes están viendo esta serie? Cuéntamela acá en los comentarios. Y cuando creíamos, amigos, haber descubierto que Marifer ejecutó la muerte de Sara, pues todo cambia al final de la segunda temporada porque hay una misteriosa escena en la que se dice que ella no la hizo, alguien más la hizo. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto lo descubriremos en esta tercera y última temporada. Veremos quién mató a Sara. El estreno es el 18 de mayo. También llegará la tercera y última temporada de Control Z. Esta producción se estrenará hasta el 6 de julio. O sea, ya saben que el tiempo pasa rápido. Después de la muerte accidental de Susana, el grupo hace un pacto para mantener en secreto su participación y para no hablar de esto. Pasan 15 meses y el grupo está a punto de graduarse, de alcanzar sus sueños. Todo parece que va a estar muy bien. Pero otra vez empiezan a sacar ahí sus secretitos. Vamos a ver qué sucede en esta tercera temporada. De los creadores de ¿Quién mató a Sara? Llega la producción ¿Dónde hubo fuego? Esa es una historia que, de cierta manera, homenaje a todas esas personas, a los bomberos que salvan vidas. Pero pues ahí va a haber misterio, romance. Vamos a ver qué nos preparan en esta producción. La producción protagonizada por Eduardo Capetillo y Tati Cantoral, Iván Amos Urrutia, Esmeralda Pimentel, Polo Morín, entre otros. Donde hubo fuego llega el 17 de agosto. Esta serie aún no tiene fecha de estreno, pero será pronto. Es la serie Velasco Arán. Trata de el detective Velasco Arán Shine, que nos llevará a descubrir lo que se necesita para ejercer esa profesión en el México de los años 70. Esta serie se ve que va a estar buena. Estará protagonizada por Luis Gerardo Méndez, también Paulina Gaitán e Irene Azuela. Fecha de estreno aún no tiene. Si a ustedes les laten los programas de concursos, se viene la versión mexicana de Iron Chef. Este programa estará conducido por Patti Cantú, también por el chef Poncho Cadena y Salvador Lamshank, presidente de Iron Chef México. Y ya saben, esto trata de comida y comida, comida. Los mejores chefs del país van a estar ahí concursando para tener los mejores platillos. Y este también es de concursos, pero de música. Me encanta. Se llama La Firma. Raúl Alejandro, Yandel, Nicki Nicole, Tiny y Lex Porrero. Ellos van a ser el jurado para encontrar a la próxima gran estrella musical. Que firme con Neón 16, que es una empresa de talentos. Entonces veremos a la próxima estrella musical en este programa, La Firma, que próximamente podremos ver aquí en Netflix. Desde hace tiempo se hablaba de la serie biográfica de Vicente Fernández, protagonizada por Jaime Camil. Ya la veremos en este 2022. Aún no nos dan una fecha de estreno, pero pronto, amigos. Esta serie se llama Acá, Entrenos. Y creo que va a estar muy buena. Para que si son fans de Chente, estén al pendiente. Si ustedes vieron la primera y segunda temporada de Madre, solo hay dos. Ya se viene la tercera con Ludvika Paleta y Paulina Goto. Vamos a ver qué pasa con esas aventuras de las bebés. Ya saben, lo que empezó como una historia de intercambio de bebés, ahora es una historia de amor. En las que Ana y Mariana son el centro de toda la familia. Tienen que resolver esto para poder tener felices a Regina y a Valentina. Vamos a ver qué pasa en esta tercera temporada. La actriz Michelle Rodríguez funge como productora ejecutiva de un proyecto bastante interesante. En donde podremos ver un poco más de su vida en preparatoria. Proyecto que viene próximamente para este 2022. Y se viene, amigos, la segunda temporada de Rebelde. Vamos a ver con qué nos sorprenden ahora que ya se formó el grupo. Vamos a ver a dónde nos lleva esta historia. Si les laten las cosas de miedito, se viene Mi Encuentro con el Mal. Que es una docuserie de varias personas que han tenido ahí como algo... Un estado poseídas, que han tenido como estos eventos. Entonces, Mi Encuentro con el Mal se estrena próximamente. Yo sé que aquí hay muchos fans del fútbol. Yo sé que sí y pues les cuento. Seguro ya lo vieron en Cracks MX, pero de todas maneras yo les paso aquí el dato. Se viene el documental, la docuserie América contra América. Vamos a ver por qué odian tanto a este equipo. Qué es lo que ha pasado. Una docuserie de seis episodios que seguirá a los jugadores, cuerpo técnico, aficionados del club. Que platican cómo es pertenecer a este equipo. Y si son más de reality, les gustan a ustedes chicos o también a sus novias, a sus mamás, no sé. Vayan a decirles que se viene uno bastante interesante. Siempre reinas y chequen el elenco. Lorena Herrera, Lucía Méndez, Silvia Pasquel y Laura Zapata. Vamos a ver qué pasa con ellas porque pues ahí puede haber... Puede haber ahí chismecillo. Vámonos con producciones argentinas. Se viene la quinta temporada de El Marginal. Esta se estrena el próximo 5 de mayo. El 19 de mayo va a estar disponible la película documental El fotógrafo y el cartero El crimen de Cabezas. Y es que en 1997 hubo un suceso que marcó mucho allá en Argentina. Fue el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas. Entonces en esta película documental vamos a ver qué onda con esto. Porque pues los sucesos fueron algo ya muy trascendentales. En algo mafioso, político, económico. Entonces por si la quieren ver, sale el 19 de este mes. Esta se ve que va a estar buena es La ira de Dios. Ahí les platico más o menos de qué trata. Luciana está inmersa en un círculo de misteriosas muertes de sus familiares que se torna cada vez más pequeño alrededor suyo. Un enigmático escritor, que era su antiguo jefe, sobrevuela la escena con un velo de horror y aires de culpabilidad. O sea, ahí que van a encontrar verdades y cosas muy extrañas. Se ve que está así como que el suspenso, ¿no? Aquí actúa Macarena Achaga, a quien vimos en Luis Miguel, Juan Minujín. Esta se estrenará el próximo 15 de junio. Como para la segunda mitad del año, o sea, entre julio, agosto, se viene una película llamada Pipa. Trata de una chica que se llama, se llama Pipa, porque ella se llama Manuela Pipa. Ella sobrevivió a su paso por la policía a fuerza de romper reglas y guardar secretos oscuros. Ella decide cambiar de vida. Una de sus tías se la lleva a un pueblo pequeño porque está ahí más relajada, pero encuentra algo, un cadáver que encuentra. Entonces ahí como que vuelve a la investigación y todo esto. Entonces va a estar, se ve chida la Pipa. División Palermo. Esta es una serie que se viene también muy pronto para Netflix que trata de una guardia urbana inclusiva ideada como operación de marketing para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad que descubrirá algo que no debía y se enfrentará con unos extraños narcos. Esta es División Palermo. El amor después del amor. Este es el nombre de la serie biográfica de Fito Paez. Una de las estrellas musicales más relevantes del rock latinoamericano con más de 30 años de éxitos. Aquí veremos todo lo que ha pasado en su vida, que ha sido marcada por el dolor, la pérdida, la tragedia, éxitos, fracasos. Una aventura a través de la oscuridad con creatividad y amor y la historia de un ícono que sobrevive. Todavía no hay una fecha oficial de estreno. Ya comenzaron las grabaciones de la segunda temporada de El Reino, que es la serie de suspenso argentina que está creada por Marcelo y Claudia Piñeiro. Justo en la primera temporada recibió seis nominaciones a los Premios Platino 2022 que se van a entregar este próximo 1 de mayo. O sea, cuando estés viendo este video quizá ya se entregaron, quizá ya lo ganaron, pero esta serie va a estar muy pronto la segunda temporada. Vayan a ver la primera para que estén ahí como que al tanto, ¿no? Esta la verdad me gustó porque, chequen, se llama Matrimillas. Trata de una pareja joven que está cansada como que de la rutina. Tienen ahí como que una crisis de pareja, ¿no? Entonces usan ahí con una aplicación, están sumando o restando según las tareas que les tocan hacer como pareja. Y pues ahí parece que la obsesión por acumular puntos, ganar independencia, pues hará que sus vidas terminen fuera de control. Vamos a ver. Creo que va a estar chida, no sé. Matrimillas. Pronto, pronto en Netflix. Ahora vámonos con Producciones de Colombia. Otra docuserie de fútbol, amigos, está muy interesante. Se llama Goles en Contra. Son seis episodios sobre el auge y la caída del fútbol colombiano entre los años 1987 y 1994 y de cómo la selección de ídolos más emblemáticos tuvo que enfrentar situaciones y decisiones difíciles. Goles en Contra, recuérdenlo. También se viene la serie La Primera Mujer, una serie ambientada en la década de los 70s. Es la historia de Camilo, un chico que es tímido, que no tiene mucha experiencia en el amor. Se enamora profundamente de Eva, que es la única chica en la escuela. Él se enamora de ella, pero ella tiene como muchos secretos, muchas cosas que pueden separarlos. Vamos a ver qué tal. Ahora vámonos con Producciones chilenas. Ardiente Paciencia es una película que se viene próximamente para Netflix, que es una historia de amor de un joven pescador que sueña con ser poeta y que al convertirse en el cartero de Pablo Neruda, se ve envuelto en un mundo de metáforas, versos, para alcanzar no solo su anhelo de ser escritor, sino también para conquistar a Beatriz, la mujer de sus sueños. 42 días en la oscuridad se estrenará el próximo 11 de mayo. Cuando Verónica desaparece, su hermana comienza una carrera contra el tiempo para dar con su paradero. En su camino, Cecilia deberá luchar contra la negligencia de las instituciones, los prejuicios de la sociedad y el acoso de los medios. Esta es una producción peruana y se trata de la serie Contigo, Capitán. Seguramente esto ya lo vieron en Cracks, pero aquí les paso más la información. Esta bioserie trata sobre la difícil batalla legal entre el futbolista peruano Paolo Guerrero y la Asociación Mundial Antidopaje en el confuso caso que puso en jaque la participación de Paolo en el Mundial de Rusia 2018. El fallo judicial modificaría los protocolos antidopaje a nivel mundial. Una producción uruguaya, amigos, se trata de la película Togo y les cuento. En la segunda mitad del año había narcos que estaban extorsionando a las personas que vivían ahí en Montevideo, pero uno de ellos, que se llama Togo, va a resistir hasta las últimas consecuencias para no entrar en ese mundo. Y pues de esto trata esta película. Híjole, amigos, se vienen muchas cosas muy interesantes. Como les decía al principio del video, estas son producciones latinoamericanas que se vienen para este 2022. Hay más, más cosas que se vienen, pero en este caso son producciones mexicanas, colombianas, argentinas, chilenas, peruanas, uruguayas. Amigos, cuéntenme acá en los comentarios cuál serie, cuál película, cuál programa de concursos. ¿Les late más? ¿Cuál van a verlo? ¿Cuál están esperando? Acá los leo. Espero les haya gustado mucho este video, amigos. Y recuerden dejarle todo su amor a este video, compartirlo también, seguir las redes sociales que les dejo aquí. También les dejo las mías para que estemos un poquito más cerquita. Y no olviden suscribirse, ni olviden activar la campanita de las notificaciones, porque esa les avisa cuando volveremos a hacer scroll. ¡Gracias!